Hola, buenas tardes a todos mis amigos, señoras y señores de la lengua española y a todos los alumnos del segundo curso de secundaria. Hola, bienvenidos a todos los estudiantes de la lengua española y a todos los alumnos del segundo curso de secundaria. Hola, bienvenidos a todos los estudiantes de la lengua española y a todos los alumnos del segundo curso de secundaria. ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? ¿Qué es esto? Esto es un dormitorio grande. Un dormitorio grande. Una sala de estar moderna. Una sala de estar moderna. ¿Qué significa sala de estar? ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? En el dormitorio hay una cama. Una cama. Serir. ¿Para qué sirve la cama? ¿Para qué es la cama? ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? La cama es para dormir. La cama es para dormir. Serir. ¿Y usted dame el nombre? También hay una cama. 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 La sala de estar. ¿Qué son los miembros de la sala de estar? La sala de estar. Un salto cómodo. Un salto cómodo. Un salto cómodo. Una silla. Una silla. Cursi. Una mesa. Y una estantería. Una estantería. La estantería es la miembros de la sala de estar. La que se veía abajo. La sala de estar tiene. Un sofá. Un sofá. Muy cómodo. Un cuadro. Muy bonito. Sura gemela. ¿Qué es esto? Tiene el cuadro de abajo del cuadro. ¿Qué es esto? Esto es un sillón. Sillón. Cursi el futí. Bidra'in. ¿Para qué sirve el sillón? Fima y usted dame el sillón. El sillón es para descansar. Es para descansar. Y usted dame la raja. También hay una butaca. Una butaca. Una butaca. Cursi Bidra'in. ¿Cuál es la diferencia entre una butaca y un sofá? O un sillón. Lo siento. El fer y bien. Una butaca y un sillón. El sillón es más grande. El sillón es más grande. El sillón es más grande. Y más cómodo. Pero una butaca es más pequeño. También hay una televisión. Una planta. ¿Qué es esto? Esto es una silla. Y una estantería. ¿Qué hay en la cocina? ¿Qué hay en la cocina? En la cocina hay una lavadora. ¿Qué es esto? Esto es una lavadora. ¿Para qué sirve la lavadora? La lavadora sirve para lavar la ropa. ¿Qué es esto? Esto es una cocina de gas. ¿Qué es esto? Esto es una nevera. ¿Para qué sirve la nevera? La nevera sirve para conservar la comida. Otra vez. ¿Qué hay en la cocina? ¿Qué hay en la cocina? En la cocina hay una lavadora, una cocina de gas y una nevera. ¿Qué es esto? La primera. ¿Qué es esto? Esto es una lavadora. ¿Para qué sirve la lavadora? ¿Para qué es la lavadora? La lavadora sirve para lavar la ropa. ¿Qué sirve la lavadora? En el medio. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Esto es una cocina de gas. Esto es una cocina de gas. ¿Para qué sirve la cocina de gas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cocina de gas. Cocina de gas. ¿Qué sirve para cocinar? Se estándar en el tabco. Y por último. Una nevera. ¿Qué es esto? Es una nevera. ¿Para qué sirve la nevera? ¿Para qué sirve la nevera? ¿Para qué sirve la nevera? ¿Qué sirve la nevera? La nevera sirve para conservar la comida. ¿Para qué sirve la nevera? La nevera. ¿Para qué sirve la nevera? ¿Para qué sirve la nevera? El fregadero es para lavar los platos. En el medio hay unos platos. ¿Qué es esto? Esto es un microondas. Microwave. Un microondas. ¿Para qué sirve el microondas? El microondas sirve para cocinar también. ¿Cuál es la diferencia entre la cocina de gas y un microondas? El fregadero es para el botaguez o el microondas. El botaguez cocina por fuego en el mar. Pero el microondas cocina por electricidad en el carajo. Y por último. Un vitrocerámica. Un vitrocerámica. Un vitrocerámica. ¿Qué es el cuartodibano? ¿Qué es el cuartodibano? ¿Qué es el cuartodibano? ¿Qué es el cuartodibano? ¿Time us? Tenemos al 코apcalario. en el cuarto de banyo hay una banyera una banyera banyo una ducha una ducha un bater un bater un bater el mejor el mejor y un lavabo qué es esto esto es una banyera baño para qué sirve la banyera la banyera sirve para bañarse sirve para bañarse en el medio formos qué es esto esto es una ducha una ducha para qué sirve la ducha para ducharse y la ducha sirve para ducharse está en el cuarto de banyo está en el cuarto de banyo que es esto esto es un lavabo para qué sirve el lavabo el lavabo sirve para lavarse las manos para lavarse las manos y por fin y por fin hay un bater un bater el merhab entonces queremos resumir todo lo anterior así que hay en el dormitorio en el dormitorio hay una cama un armario una mesita de noche un ventilador marroja y una lampara la sala de estar un aparte con el sion y una estantería para la casa de la casa de la casa hasta la casa de la casa y una y una de la casa y una de la casa y una y una de la casa un frigadero unos platos un microondas y un bitro cerámica que hay en el cuarto de banio en el cuarto de banio hay una baniera una ducha una baniera banio una ducha de dos un batter y un lababo el wish yo espero que el fin de la banio y el material y el material y el material y el material hay que tener que tener que tener que tener que tener que tener la banio y la banio se termina la banio bien buenas tardes todos mis queridos estudiantes vamos a completar la unidad de la casa ya hemos visto los componentes de la casa ya hemos visto la banio y también necesitamos conocer más la finalidad la banio la frasa la frasa la frasa la frasa para que la frasa para que sirve o para que es para que sirve o para que es para que sirve para que es para que es para que es para que es En la mayoría de las cosas que tenemos, para que sirve, para que sirve, para que sirve, para que sirve, para que sirve. Hay que dejarlo con nosotros. También hay una cuestión importante para que sirve, para que sirve, para que sirve, para que sirve, para que sirve. Para, la nevera sirve, para que sirve, para que sirve, para que sirve. Ahora, vamos a ver. Para pedir información, para pedir información, la tala información, malumat sobre casas. Aquí hay una pregunta que sirve, para que sirve. Aquí hay una pregunta que sirve. cao pibes. Carioky. En el señor El señor el señor señor el señor laaca que si se sucede un punto en que de casa bebés se comencé a hablar de la actividad luego tenemos la razón del que después tiene que regresar a la información escribir el discurso a mi casa o mi apitación Yo creo que el señor señor en el mes de la semana se habló de mi casa y podemos hablar de mi habitación ¿Cuando deces? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene? Es decir, la abarca que está aquí está disponible entre dos estifes. Entonces, esto tiene que ser pregontar no decir Entonces, te voy a leer todas las actividades. ¿También preguntar por la edad? 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 ¿También preguntar por la localización de la habitación? Entonces, te voy a decir cuántas habitaciones tiene. Y luego, nos vamos a hacer preguntar por el número de las habitaciones. ¿Qué dices para preguntar por el uso de los muebles? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? mi casa es la vedad? No. ¿Apé pilla yo le contain? Lo meter y orada vamos a decir es luber. ¿Qué es lo que es la洲 que es regresado? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Apé pilla? ¿Puedo de dudas? ¿ recomiendo de dudas? ¿Indulistan que océdan? ¿Que son decaret si fuera la edad? ¿Cuándo dice el tema de dudas? يعني بتوصف بيها la casa نشوف بها نموذج لأسئلة أخرى مع بعض كده هنشوف بعض النماذج الأخرى نشوف مثلا أسئلة جراماتيكا نشوفة بها الجراماتيكا مع بعض هنا الجراماتيكا بتعتمد على تحصيل ... ... ... ... ... ... la escuela, vamos, teatro نذهb إلى المصرح طبعا كلمة teatro هي كلمة مفردة مذكر بالتالي يبقى في كنتركشون دمك استخدم أداة مدمجة هنا في أل وفي دل وهنا بتعتمد على المعنى باموس هتبقى التatro نذهب إلى المصرح وليس نذهب من المصرح ممكن بس نوسيا وتريثا موتشو يعني مستخدمش كتير قويان Fuir permanently Magic. Problema Es instalar que tienes que controlar rattrap hasta que loogi la membresión automática frío como problema un sigue y en alegría la squaredadera formal cuenta la m 합니다 Problema Systema Programa elf Y scripture Es ella puedeכar para que sea Unaむía O sea y usted tieneва que no se le damos. Entonces, la última vez. La última vez. Luego de aquí. . 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 Las amigas. La palabra amigas es una palabra de la palabra del señor. El reloj, señor Esponido. La palabra del señor es una palabra de la señora. La palabra del señor es una palabra de la señora. Entonces, debemos de la señora. Nosotros salimos mezquitas tardes. Mezquitas es una palabra de la señora. Y se trata de las. La profesora matemáticas. La profesora matemáticas. El reyado. Es simpática. Y mehna matemáticas de klima gama muamiz. Y mehna se m'iqtár de las matemáticas. Tenchu uf el chrithisio aakhar. Mabag. La hza, shu bas el chrithisio qadam. Hina biuli mi dormitorio. Alla dretcha de mi. Alla dretcha gladi mi irmana. esta es tiene estoy طبعا مهمة قوي قوي أي ذرف مكان ما بيجيش معاه el verb ser ما بيجيش معاه el verb tener لازم تاخد esta لأدرجة لصالة star أذكورة تدرى و ترجم وفهم ما بتحلش وخلاص أذكورة دي معناها مظلمة إذن هي أتختيبه صفة الverb اللي أنا بستخدمه للوصف عندي verb ser طبعا مش ممكن أستخدم ser كده كمصدر لازم أصرفه فهو قدامي son أو s طبعا استخدمها استخدمها ده هو أنا بيكلم عن salah star ولا salah star صالة واحدة يبقى لازم أستخدم s ما بوسته ir ir لازم يجي دايما غالبا غالبا مع a وهم أولا نبص على الكلمة اللي بعدين هي كلمة كلب دي كلمة إيه كلمة مفرد مذكر يبقى لازم أستخدم الكولوب بولبو أعود كوليخيو تردي أعود من المدرسة كلمة كوليخيو هي كلمة مفرد مذكر فبالتالي تاخد دي الكوليخي كمان عندنا أولاد أسئلة بريد إلكتروني طبعا كل ده مرتبط بوحدة ميكاسة المفروض أن أنت كده تكون حصلتها بعد كل ده أسئلة بترد عليها بس لازم ترد بإجابات كاملة بوندي بونان على ترجمتك لذا تستفهم أتبدأ تحل كم حمم موجودة بيت أولو ميكاسة تيني ترس أبتعوني كم موبلة موبلة يعني كتا الأسئلة الأسئلة اللي موجود في البيت أولو السالون تيني una mesa una silla un sillón una butaca دوند استا السالون فين السالون أولو السالون استا على درجة على إذكر و المفروض أن أنت تحافظ كل زروف المكان دوند استا تتو أبتعون فين قطع أولو مي أبتعون استا الفينال دل باسيو على إذكر على درجة كم ويس يعتبر مع هذا السؤال مي مي أبتعون إيش جراندي بونيطة مهمة وتخلي بالك أنت بتوصف الصفة يعني كون كوردا كون النمري يعني الصفة تتوافق مع الإسم يعني أبتعون كلمة نزل فيمشان فهتقولي بونيطو مثلا لازم تقولها بونيطة جراندي لومينوسا شايفة تقولها لومينوسا طبعا كتيني محتوى تقين أقول له تيني أه أنا كاما وأنا وأنا ماريو وأنا الفومبرا وأنا بنتانا الحاجة اللي موجودة في الأوضة بتاعتك أخيرا بقى نبدأ نتكلم عن باراغراف ودي آخر حاجة في حساتنا النهاردة عن 100 بيتاتيون أولاد كتير قوي بتشتكي من حطة لعدم خدرتها على كتابة باراغراف باراغراف ودي مشكلة كبيرة ترجع لي ترجع لأنك أنت ما عندكش البوكابولاريو ما عندكش بلابرس ما عندكش كلمات كفاية عشان تعرف تعمل لكن لو أنت عندك كلمات كفاية تعرف تعمل يعني النهاردة بلا قربت عن مي أبيتاتيون غم تديني تلت أفكار وصف موقع أبخيتوس أغرط تاب لموصف أتي مي أبيتاتيون إذ جراند بنيتا مديرنا الاخري تاب الموقع أولو إستا الفينال دي الباسيو ومتعودش تكرر كتير قوي مي أبيتاتيون مي أبيتاتيون أبخيتوس يعني الغرط أولو تيني una كاما ون أرماريو ون مي سا وإذا عاوز تخش في تفاصيل أكتر الأرماريو إست دلانتي د la كاما الأ كوثين الأ الفمبرا إست إنت الأ أرماريو إ ل كاما تقدر تكتب جمل كتير قوي قوي عن مي أبيتاتيون الستوديو دولة لغة دراسة لغة مش حاجة صعبة هي حاجة سهلة وممتع للينجو تحتاج فقط إلى الممارسة نشوفكم على خير إن شاء الله كمان أسبوعين مع الجزء الثاني من وحدة أ كمير شكرا شكرا لكل ابنائنا طلبة ونلقاكم إن شاء الله المرة الخادمة بإذن الله أستنو أديو أديو